¿Desapareció? Está flipándolo muy fuerte, Saga Fin del capítulo Empieza la cosa a ponerse emocionante Poquito a poco y ya va en aumento la historia Ya hemos cogido por primera vez el arma en mano ¡Ah, musicón! ¡Qué temazo, tío! ¡Wow! ¡Qué brutal temazo, chavales! ¡Madre mía, tío! Esto tiene copy fijo, pero me da igual Entiendo que la música Puede estar todo el rato Que tengo que continuar Pero es que está buenísimo el tema, tío ¡Cómo mola, tío! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.